el emprendimiento está en nuestro adn desde niños estamos emprendiendo sólo en la edad adulta le llamamos emprender estrictamente a poner un negocio y cualquier individuo es capaz de hacerlo el único requisito para encender la llama del emprendedor interno es el deseo o el sueño que tengamos así que que dices el emprendedor nace o se hace muy buenas noches y te doy la bienvenida al episodio número 21 de rompiendo el estado cubo hoy 19 de enero del año 2016 hoy vamos a hablar de si el emprendedor nace o se hace en este programa de rompiendo el estado cubo pero que es el estado cubo el estado cubo simplemente es hacer lo mismo una y otra vez así es que tenemos que romper el estado cubo salir de la zona de confort para poderlo romper y atrevernos a soñar aprender atrevernos a tener un sueño y a correr desde detrás de ese sueño así es que gabito y la bienvenida al episodio número 21 de rompiendo el estado cuba ya llevamos 21 semanas haciendo este podcast y aquí seguimos firme y pues la idea es seguir para adelante siempre porque nos encanta hacer estos programas gaby pues muy buenas noches hola jose muy buenas noches y buenas noches a todos los que nos escuchan y bueno nada más recordarles que tenemos la membresía gratuita de ingreso seguro punto academy esta plataforma de educación online donde aprenderás desde cero cómo crear tu propio sitio web y también cómo ponerlo frente a la persona indicada tenemos vídeos full hd y compartimos clases semanalmente si quieres una membresía tan sólo copia y pega el enlace que tenemos en la descripción del podcast en tu navegador y ahí puedes obtener tu membresía gratuita y bueno como decía jose ahora vamos a hablar hablar sobre el emprendedor el emprendedor nace o se hace tú qué dices jose qué opinas yo opino las dos vamos a ver tú qué dices pero yo opino las dos el emprendedor nace y también se hace pero cuando nace el emprendedor el emprendedor nace cuando tiene un sueño como comenzamos con la frase y cuando se hace pues cuando comienza a desarrollar ese sueño y necesita comenzar a desarrollar habilidades vamos a hablar un poquito en todo el tema del podcast en todo este tema de si nace o se hace gaby tu opinión bueno yo creo que desde niños todos nacemos siendo emprendedores desde pequeños emprendemos para empezar a jugar a algo o vendemos dulces en la escuela o afuera de la casa vendemos limonada entonces siempre tenemos ese deseo de empezar a crear nuestro pues ya sea nuestro negocio nuestro juego cualquier cosa empezamos a emprender pero pues en el camino de la vida nos ponen filtros no se puede no se hace eso está mal está difícil entonces nos empezamos a pues a poner una coraza del emprendimiento y nos empezamos a disociar de ese pues de ese concepto pero después cuando ya somos adultos y nos nace esa idea ese deseo esa visión de que queremos a emprender cualquier cosa y ahí es cuando vuelve a nacer el emprendedor dentro de nosotros y como dices pues ya cuando se hace es cuando ya tenemos la visión en nuestra mente muy bien enfocada y empezamos a desarrollarnos para poder crear y llegar a la meta de nuestro deseo pero primero que todo vamos a definir qué es un emprendedor porque hay una diferencia entre un emprendedor y un aficionado un emprendedor es la persona que es capaz de empezar una acción de empezar un negocio o empezar a desarrollar una idea y ser persistente estar ahí dedicado hasta que lo logre y un aficionado es aquella persona que inicia puede ser un negocio de redes o un negocio tradicional y apenas el camino se pone duro chao se va lo deja ahí así es que el emprendedor es aquella persona que es capaz de enfocarse es capaz de vencer los obstáculos si no vencer los obstáculos y te rinde en cualquier cosa no eres un emprendedor simplemente es un principiante o es un aficionado si tú quieres ser un emprendedor pues tienes que aprender a saltar esos obstáculos cuando el camino se pone duro pues tú sigues lo que haces reaprender de tus errores de las cosas que te han pasado reaprendes y vas y la aplica y te hace mejor porque el aficionado simplemente apenas viene el camino duro apenas las cosas no se le dan porque es que tú empiezas a emprender cualquier cosa lo que empiece no es que ya inició y ya todo se dio no es que desarrolló una página en internet y ya comenzó a vender millones o se inventó una red social y les llegaron millones de personas eso no existe simplemente hay que vencer los obstáculos hay que volverse bueno en esas cosas y ahí tienes que tener la diferencia entre si eres un emprendedor o un aficionado así es que pregúntate si estás emprendiendo si realmente eres un emprendedor si realmente cuando el camino se te pone duro tú sigues o simplemente paras y dices esto está muy duro yo mejor voy a buscar algo más seguro algo mucho más fácil si lo haces es porque simplemente es un aficionado el emprendedor tiene el sueño claro tiene el deseo claro no se va a robar el sueño de nadie así es que si el camino se pone duro él no se va a robar el sueño eso él sigue el emprendedor tiene claro la idea tiene la visión en su mente de lo que va a pasar en cinco años y una de las cosas que te tienes que preguntar si estás emprendiendo o si no lo estás haciendo o si piensas emprender tienes que preguntarte que si lo que tú estás haciendo digamos que no estés todavía emprendiendo que todavía esté tomando la decisión que estés en un empleo y diga yo quiero emprender yo quiero formar mi propio negocio mira las personas que están haciendo exactamente lo mismo en tu empleo en 10 años los que llevan 10 años más que tú en qué anda si anda en lo mismo si si simplemente está ganando casi igual y se metió en una rutina si está haciendo lo mismo si esa persona ya no perdió el sueño o el sentido de las cosas que está haciendo pregúntate ahora mira tu emprendimiento lo que tú quieres imagínatelo en cinco años si le pones disciplina si lo aplica y si lo hace bien a dónde te lleva y ahí donde se conoce un emprendedor el emprendedor tiene la visión hacia el futuro así es es muy importante tener muy clara la visión de lo que quieres generar porque eso es lo que te va a dar el combustible para mantener la motivación y el deseo para llegar a la meta y también es muy importante no existe el emprendimiento rápido y hacerte pues no millonario o tener pues abundancia instantáneamente eso no existe hay que ponerle mucho mucho trabajo y por eso hay que tener un pues una adn de emprendedor muy muy arraigada porque se nos van a presentar obstáculos se va a presentar mucho mucho trabajo y hay que tener mucha paciencia porque esto es cuestión de tiempo de trabajo y esfuerzo y no sucede de la noche a la mañana entonces hay que tener una paciencia hay que tener un deseo muy 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 ardiente para poder pues saltar o bordear los obstáculos que se nos presenten para poder llegar al objetivo final que es pues desarrollar el emprendimiento con éxito el que nos hayamos propuesto desde un desde un principio y también hay que desarrollar las habilidades necesarias para poder realizarlo por ejemplo digamos que quieres empezar a tocar guitarra o quieres ser el mejor cocinero debe postres el repostero más conocido de tu ciudad de tu país o del mundo y todo empieza con una idea esa idea hay que desarrollarla hay que analizarla y si por ejemplo no eres bueno pues buen buen cocinero pero te encantan los postres y estás determinado a ser el mejor repostero pues hay que estudiar estudiar capacitar desarrollar las habilidades que te permitan ser el mejor repostero del del mundo en este caso y entonces hay que desarrollar cada una de esas habilidades y son pues dependiendo del emprendimiento pues son diferentes pero ese desarrollo de habilidades es lo que más nos va a ayudar para poder ejercer pues el control y todo lo que necesitas para obtener la meta final bueno gaby aquí vamos a hablar algo de lo que es la diferencia entre nacer y hacer te voy a dar un ejemplo yo llevo más o menos unos 20 años en el mundo del tenis he visto nacer mucho chico en el tenis y desarrollar sus habilidades porque cuando nace un chico allí te voy a poner un ejemplo y eso lo mismo lo podemos traer hacia los negocios porque he visto bastante niños que tienen facilidad pero simplemente no han nacido no nació en el tenis lo mismo pasa en tu emprendimiento digamos que lo vas a desarrollar en un negocio de redes vamos a poner así ejemplo porque en un negocio de redes porque es lo que es el negocio del siglo 21 como dice robert kiyosaki sí y donde pues muchas personas se están desarrollando están emprendiendo y ahí es donde pues hay muchos emprendedores como también lo hay en negocio de afiliado una cantidad de cosas pero vamos a pasar este ejemplo del tenis igualmente digamos yo he encontrado niños que tienen mucha facilidad pero no han nacido en el tenis no cuando decimos no han nacido es porque no les gusta puede tener toda la facilidad para el deporte pero no les gusta entonces no van a poder desarrollar las habilidades porque no van a tener la disciplina para entrenar porque por más facilidad que tenga ellos tienen que entrenar durante muchos años un buen tenista no sale la noche a la mañana sino que ellos toman 10 15 años de entrenamiento desde los 3 4 años de edad 5 años comienzan a desarrollar todas esas habilidades entonces tienen que invertir tiempo en desarrollar sus habilidades físicas sus habilidades motrices tienen que invertir tiempo en entrenar después tienen que desarrollar la habilidad de competir entonces al desarrollar la habilidad de competir tiene que comenzar a ir a torneos porque hay unos que me dicen y profe y cómo hago para desarrollar para competir para aprender a competir yo pues compita en la única forma entonces cuando hablamos de emprendimiento pasa exactamente lo mismo usted lo va a pasar a un negocio en internet digamos que en el negocio internet tú tienes que hacer vídeos entonces cuando nace primero que todo dejemos claro cuando nace nace cuando le gusta y cómo descubre que le gusta digamos lo vamos a poner seguimos con el ejemplo del tenis antes de pasar al otro cuando sabe que le gusta el tenis cómo va a saber si le gusta cuando él comienza a jugar y lleva un tiempo haciéndolo y comienza a desarrollar ciertas habilidades dice esto me encanta así muchos a veces le pegan la primera pelota y les gusta cómo lo pasamos con un negocio en internet cómo vas a descubrir un negocio en internet si no nacimos en esa era si muchos digamos yo nací en 1981 cuando no había internet lo mismo le pasa a muchas personas que nacieron puede ser en el 90 y todavía no estaba el auge del internet o al gostro nacieron ese auge del internet pero nunca desarrolló en esa habilidad porque en sus casas pues todavía no habían computador y no habían todas estas cosas entonces muchos no hemos desarrollado pues toda esta parte de hacer negocio en internet y en la universidad después no nos enseñan cómo lo vamos a descubrir si nos gusta o no nos gusta simplemente tienes que invertir un tiempo en comenzar a tratar de desarrollar un sitio web en tratar de hacer un vídeo en estudiar liderazgo en estudiar ese tema que te encanta es ese tema digamos si quieres llevar tu negocio a internet que sea un negocio de cocina o de postres no sé de dietas puede ser algún deporte no lo que sea que tú lo quieres llevar al internet y vender esa idea o desarrollar un negocio de redes puede ser lo que tienes que es invertirle un tiempo haciendo esas cosas que hay que hacer ahí invertir mirar la visión de lo que tú puedes quedar en cinco años y comenzar a hacerlo y una vez lo comienzas a hacer te vas a dar cuenta si si es tu pasión o no pero tienes que darte un tiempo por lo menos unos seis meses haciendo lo que hay que hacer y ahí te vas a dar cuenta si eso es tu pasión te voy a poner un ejemplo cuando empezamos con gabriel en internet yo cuando empecé dije pues toda la vida me había ganado el dinero en el deporte dije yo quiero aprender a emprender en internet porque es el futuro todo latinoamérica pues no ha pasado absolutamente nada esto está fuerte y viene y hay que hacer una cantidad de cosas entonces dije pero qué se hace de internet y no sé desarrollar un sitio no se me dijo enviar un correo porque no sabe ahorita que hemos estado haciendo cursos de google y pues esta parte manejo de correos pues ahí me di cuenta que no tenía ni idea lo único que sabía era el botón de enviar y cuadrar un texto porque manejar un correo pues tiene mucho más cosas pero cómo descubrimos esa habilidad desarrollándola nos dimos un tiempo gabriela tampoco pues había mucho diseño hace tres años no sabían de páginas web yo tampoco no sabíamos ni dónde desarrollarla ni cómo hacer zonas de usuario no sabíamos que existían los podcast todas estas cosas no las no las sabíamos pero como nos dimos cuenta si nos gusta haciéndolas nos dimos nos dimos un tiempo haciendo todo lo que hay que hacer tratar de hacer un vídeo nos tomó tiempo aprender a hacer los vídeos porque un miedo con la cámara aprender a hacer estos podcast pero se nos convirtió en una pasión la semana que no hacemos podcast o que no hacemos un vídeo o que no estamos trabajando aquí ya se nos hace raro porque nos encanta nos gusta y cómo descubre uno si esa eso que está haciendo es su pasión gaby la única manera de hacerlo pues es haciéndolo y llevar a cabo la actividad para poderle tomar el gusto como dice una frase en inglés es fake it until you make it es finge hasta que lo logres entonces es hacer las cosas hacerlas hacerlas hasta que llegue el momento que te vuelves bueno haciendo esa actividad ya sea como decías haciendo vídeos haciendo páginas web mandando correos todo lo que se necesita en este caso para desarrollar un negocio por internet entonces tienes que hacer las cosas tomarles el gusto y generalmente cuando algo te gusta es porque se te facilita porque eres bueno y cuando eres bueno se te facilita es porque ya tienes un práctica detrás de ti tienes experiencia en cuando lo desarrollas entonces si uno puede hacer cualquier cosa proponiéndoselo y practicando la práctica y la experiencia experimentando es digamos son las claves de la maestría entonces como dice el de el dicho la práctica hace el maestro entonces practicando practicando haciendo y haciendo y haciendo de esta manera desarrollas la habilidad desarrollas la maestría desarrollas el gusto y esto te convierte ya pues en un emprendedor exitoso porque ya tienes la experiencia tienes el desarrollo y tienes las horas de vuelo digamos en cuanto a la actividad que te propongas no hay pero sabe cuando uno sabe si le encanta algo cuando dice así no me paguen yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer gratis así es una de las cosas que yo siempre me pregunto cuando va a emprender cuando va a hacer cualquier cosa una de las cosas mis dos pasiones que siempre he dicho es el deporte yo el deporte del tenis pues de trabajo y genero dinero ahí pero si algún día me toca una clase gratis encuentro un amigo y le quiero explicar todo eso yo se lo doy gratis y me encanta y lo puedo hacer estos podcast nosotros lo hacemos igual gratis nos encanta y todas las semanas vamos todos los martes a las 7 de la noche pues sale este podcast y el jueves sale porque marketing a las 7 de la noche es un compromiso con otros mismos pero más que un compromiso o un deber es algo que nos encanta nos apasiona nos gusta hablar de emprendimiento no desarrollamos nosotros mismos aprendemos una cantidad de cosas aprendemos a comunicar aportamos al tema aportamos a todo lo que la parte de internet que es muy importante y nos encanta nos gusta no nos importa si nos da dinero ahorita o no nos da eso no nos interesa sino que es algo que nos encanta y cuando tú descubres eso que es capaz de hacerlo gratis así no te pagarán pero normalmente cuando uno se dedica a algo que la apasiona se vuelve muy bueno y después pues te resultan pagando muy bien que lo he visto en biografías en muchos líderes me ha pasado en muchas cosas a mí también que comenzó a hacer algo que me encanta y resultando me de dinero porque me encanta entonces no es que trabaja se te pasa el tiempo es emocionante hacer eso cuando te levantes cuando te levantas dice yo quiero hacer esto quiero hacer tal cosa que hay que hacer no es un trabajo el trabajo es cuando a ti no te gusta hacer las cosas por eso he dicho muchas veces que me preguntan y usted en qué trabaja le digo no yo no yo no trabajo porque no trabajo porque las dos cosas que hago me encantan me apasionan entonces por eso yo digo no trabajo lo que hago es mi pasión así es así es tenemos la fortuna de hacer algo que nos gusta y pues realmente eso debería de pasarle a todas las personas encontrar realmente lo que les apasiona lo que les gusta y poder ganarse la vida con ello porque es una gran bendición poder hacer eso tantas personas que hay que por ejemplo que son arquitectos ingenieros que lamentablemente están manejando un taxi que son veladores que están haciendo otra actividad económica para ganarse la vida y su pasión quizás sea la música sea la medicina sea la arquitectura y no la están desarrollando es algo que pues uno debería de buscar yo sé que es muy difícil pero si uno se esfuerza lo puede lograr porque cualquier cosa es posible solamente hay que ponerle un trabajo ponerle paciencia perseverancia determinación y ese deseo que debe de salir desde las entrañas para poder darnos el combustible para hacer todo lo que se tenga que hacer para lograr nuestro pues nuestro deseo nuestra meta final y ya que tocas ese tema de descubrir algo que uno le gusta me pasó hace poco con un amigo que él toca música que le toca muy bien pues guitarra y canta muy bien tiene muy buena voz y ya tiene 55 años yo hablaba con él cuánto de que tocas música música me dicen no toda mi vida desde niño y luego y gana y que trabajas no trabaja ahí que me apereza no le gusta el trabajo ni pero si tiene 55 años toca música desde niño no te nunca te gustó haberte ganado la vida con tu pasión con la música no es que no he tenido tiempo él comenzó a hablar con él le pregunto y de qué hora a qué hora trabaja no desde tal a tal hora como de 5 de la mañana de 6 de la mañana a 4 de la tarde a qué hora llega a su casa no a las 6 que haces televisión de vez en cuando pues los fines de semana todo y tiene una facilidad tremenda y nunca se atrevió a todas esas horas libres de agarrar ese sueño ponerte a tocar ponerte a hacer un vídeo en internet dice no pues que es muy difícil ponerme a grabar o muy difícil yo poner subir eso en youtube dije inténtalo hazlo lo único que tienes que hacer es coger el celular ponerte a tocar mire qué micrófonos son comienza a comprarte un que otro micrófono ármate un estudio si chiquito en la casa y comienza a lanzar tu música a ver qué pasa y si no te pagan pues por lo menos te encanta esa parte te va a comenzar a seguir personas de pronto aquí a mañana te contratan unos sitios para tocar y comienzas a generar pero no lo hace por qué no lo hace y me dice la verdad creo que ha sido por miedo y por pereza muchas personas no hacen la pasión no hacen lo que les gusta porque les da pereza porque les da miedo porque le tienen miedo a la crítica si es que a todo mundo lo critican si tú trabajas si tú vas a tu trabajo y trabajas duro eres muy bueno o muy buena te van a criticar si eres perezosa o perezoso te van a criticar si sabes mucho y quiere aportar bien al tema en un trabajo los otros compañeros te critican y se miran ya está lambiendo y así comienzan así lo descubierto toda la vida en lo que es en la parte de trabajo por eso tienes que emprender porque en el emprendimiento en tu propio negocio en lo que tú estás haciendo pues si te critican eso es tuyo y punto nadie te va a echar de ahí nadie te va a sacar tú eres quien te convierte es bueno si te vuelves bien profesional o no es uno mismo el que hace esas cosas muchas veces no hacemos cosas yo hay gente que no emprenden incluso hasta negocios de redes otra clase de negocios que hay o negocios de afiliados no sé en internet porque les da miedo que lo critiquen o porque les da miedo al que irán o porque dicen y qué tal que fracase pasa nada si uno fracasa no pasa nada si lo intentó no se queda con la duda porque el problema es quedarse con la duda llegar a los 60 70 años y haber vivido una vida medio creo una vida del trabajo a la casa traba la casa de la casa al trabajo y hay toda la vida con una rutina casi uno muerto en vida no importa si lo puedes hacer pero si te encanta tu trabajo la aporta al trabajo la aporta una cantidad de las cosas y todo eso se convierte en una pasión ya es diferente imagínate que tu trabajo es tu misma pasión y quieres volverte mejor ingeniero quiere desarrollar mejores cosas entonces llega a la casa estudia te capacita en ese tema y es tu pasión ya es diferente no hay nada con que seas toda la vida taxista o sea conviértete en el mejor taxista así es conoce mejor las calles atienda mejor la gente comunícate léete un libro comiences a soñar pero dice bueno me puedo comprar 234 taxi más siempre hay que soñar no importa lo que tú hagas tienes que tener ese sueño para que nazca el emprendedor nace con el sueño y una vez tiene el sueño como dijimos en un podcast anterior de la forma del éxito el sueño es el deseo una vez tienes tu deseo tiene tu sueño tienes que determinarte y ahí es donde comienza a construir el emprendedor y después tiene que tener disciplina invertirle tiempo a ese sueño y esas cosas y en la disciplina tú vas a desarrollar las habilidades si tú estás emprendiendo en internet desarrolla habilidades de hacer vídeos de desarrolla la habilidad de construir una página web desarrolla la habilidad de hacer tráfico orgánico desarrolla la habilidad de hacer tráfico pago desarrolla la habilidad de construir un banner desarrolla la habilidad de comunicarse con otras personas desarrolla la habilidad de liderazgo y simplemente cómo la va a desarrollar haciéndote haciéndolas metiéndote ahí al juego y comenzar a hacer las cosas no importa si te equivocas no pasa nada aprende y vuelve inicia y lo haces y así vas a construir todo tu emprendimiento y cuando pasen cinco años pues vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta todo lo que has aprendido en un año en seis meses en diez años y como eso te ayuda más eso enriquece más el ser humano mucho más que el dinero que ganes por ende va a ganar dinero pero eso va a enriquecer mucho más así es que el emprendedor nace y se hace gaby qué opinas al fin sí sí totalmente de acuerdo nace con el deseo y se hace al desarrollar ese deseo desarrollar la habilidad totalmente de acuerdo jose bueno nada más recordarles hemos llegado bueno y hemos llegado yo creo que al final de este podcast bastante interesante y recordarles que tenemos la membresía gratuita para ingreso seguro punto academy plataforma de educación online donde aprenderás desde cero cómo hacer tu propio sitio web y cómo ponerlo frente a la persona indicada así es que tenemos esta membresía nada más copia y pega el enlace que dejamos aquí en la descripción en tu navegador y ahí puedes obtener tu membresía y pues nada más agradecerte por acompañarnos en este espacio y por regalarnos un me gusta si nos estás escuchando por medio de ibox o una reseña de cinco estrellas si lo haces por itunes porque bueno esto no tendría sentido pareceríamos loquitos jose y yo aquí charlando sin ti así es que pues muchas gracias y jose muchas gracias nos vemos hasta el próximo martes con más de rompiendo el estatus quo y el próximo jueves con por qué marketing bueno gaby muy buenas noches y muy buenas noches a las personas que nos están escuchando así es que hasta el próximo martes y el jueves con rompiendo el estatus quo y el próximo jueves con por qué marketing así es que chao chao nos vemos bye bye